Para cada chico, para cada año, ¿no es cierto?, para cada curso, gastronomía, sala de carpintería y de artística. Bueno, con su dirección, su secretaría y un aula de biblioteca y maestro. Eso es lo que logramos con los reclamos que venimos haciendo de, bueno, anteriormente hace 15 años que ellos vienen reclamando, pero el reclamo puntual y más fuerte se empezó a hacer el 18 de septiembre del año pasado. Bien, estamos hablando de una primera ala de esta escuela que se inaugura, ¿no? ¿Qué falta o qué es lo que sigue, qué continúa en esto? Bueno, lo que prometieron es que van a ir terminando por etapas lo que falta, que faltaría lo que es el Zoom, falta otra parte de, que también es la pileta para la rehabilitación de los chicos. O sea, si nos ponemos a ver, no es tanto lo que falta, porque en un primer instante estaba programado para hacer el jardín ahí en el colegio, pero por ley ahora está prohibido que esté junto con los chicos grandes. Así que bueno, pero todas estas partes que faltan las van a ir terminando por etapas. Bueno, podríamos decir que quizás el año que viene, ya el 2020, tenemos el aula habilitada, ya la escuela con las condiciones necesarias ya para poder inaugurarlo con todo lo que eso significa, o faltará un tiempo más. ¿Qué opinas, Patricia, en tu experiencia? Yo lo que opino es que falta más. O sea, no va a ser tan inmediato como para que el 2020 ya esté terminado. Bueno, la verdad que yo destacó el compromiso que tuvo Javier Saborda, que fue el primero que se presentó cuando yo me encadené. Y si bien el tiempo que él daba yo sabía que no iba a ser posible, porque pasaban los días y no se veían movimientos, pero sí, la verdad que el compromiso que tuvieron, y bueno, hicieron un convenio con el municipio, y entre los dos trabajaron bastante bien para que eso se termine, para que esta primera parte del colegio que tenían que entregar, se entregara. O sea, hoy ya los chicos están tomando clases ahí, y bueno, las condiciones que ellos se merecen, ¿no es cierto?, con las cuestiones de seguridad y todo, como ellos se merecen. Eso, y actualmente el edificio continúa con, digamos, con elementos de la obra, o digo, siguen habiendo, como que van a seguir trabajando, o se ha limpiado el lugar, no va a haber más obras hasta nuevo aviso. Mira, hasta ahora... Digo, ¿no?, en el cotidiano, que vos vas todos los días al colegio, y lo podés ver, digo, ¿no?, como se ve algo. Sí, 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 es lo que te digo. Hasta ahora no se ha visto otro movimiento, más que la inauguración de la semana pasada, que bueno, estuvieron todas las autoridades presentes, pero lo que ellos decían es esto, que terminando esa etapa, luego, bueno, porque tienen que presupuestar, tienen que hacer todo para poder empezar a hacer todas las otras partes que faltan. Pero como todo, si no estamos con el pie encima, se van a seguir reuniendo los laureles, y eso va a seguir esperando mucho tiempo más. Bien. Por lo pronto, vamos a esperar un tiempo adecuado, ¿no es cierto?, un tiempo prudente de lo que ellos nos están prometiendo, y bueno, si vemos que no se cumple con lo que ellos han prometido, seguiremos, seguiremos en la lucha para que esto se cumpla y los hijos tengan su colegio en su totalidad. Claro, claro. Bueno, contá con el medio de comunicación, con la radio, por supuesto, para hacer saber y dar a conocer también qué se cumple y qué no se cumple, ¿no?, porque es parte también de, no nos corresponde estar pidiendo estas cosas que deberían de surgir automáticamente, ¿no?, en cuanto se pone una escuela, en cuanto se hace una planificación de lo que puede ser una política de educación como esta, ¿no? Exactamente, aparte que, bueno, como primero se tiraba la pelota, que no, porque es de la nación, y que es de este, que es de aquello, y bueno, y esta lucha que, o sea, la medida extrema que yo tomé, sirvió también para demostrar que por más que sea una obra de nación, si ellos serían, intervenían anteriormente, y podrían haber hecho esto mucho antes, si hubieran comprometido como se comprometieron en este tiempo. Es lamentable las medidas que uno tuvo que tomar, pero dio fruto, dio su fruto. Sí, bueno, Inés, digo, lamentablemente tuviste que tomar esas medidas, ¿no?, que fueron en ese momento, y nosotros también estuvimos cubriendo, al igual que muchos medios de comunicación, pero bueno, que no se tenga que tomar otra medida de estas, esto fue, lo recordemos, fue en el mes de agosto, donde... El 26 de agosto. Sí, 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 que nosotros estuvimos también llevando esta información desde los micrófonos de Buena Vista Radio. Patricia, te agradecemos muchísimo el contacto por poder contarnos un poco la situación de cómo está la Escuela Amorzón en estos momentos, ¿eh? Bien, no, se les agradece a ustedes, y bueno, muchísimas gracias por estar siempre y estar pendientes de lo que pasa con la escuela.